Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno gente, estamos en una pequeña guía de Pokémon Diamante Brillante enseñando dónde está la MT Despejar. Primeramente gente, tenemos que ir a Ciudad Pradera, ¿vale? Porque tenemos que ir hasta la zona Safari, ¿vale? Ya sabéis que se llama Gran Pantano. Y la verdad es que es bastante sencilla de conseguir porque como ahora vais a ver en la entrada, ¿vale? Estamos pagando ahora para entrar, te dan la Safari Balls, etc, etc, etc. Como vais a ver, en la entrada hay una mujer que nos la da. Es así de sencillo, esta mujer de pelo verde nos la da. Lo pongo así en cámara lenta para que veáis lo que nos dice y demás. Muy sencillo, o sea, la MT Despejar es de lo más sencillo que conseguís. Y nada, ahí la tenéis. Un vídeo rápido y recordad que tenéis directo esta noche de Shiny Hunting. Así que bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.